No hay tanto dolor si ya no queda amor, si ya no quedan besos Y tienes que aceptar que ha llegado el final, que ya no hay sentimientos De nada sirve hablar ni tampoco explicar de veras que lo siento Pero no miento, lo nuestro tiene que terminar Yo sabía que me querías, tanto como te quería yo Pero esta poesía ha llegado a su final y tú lo tienes que aceptar Lo nuestro tiene que terminar Pero lo nuestro tiene que terminar Dice Cuando lo quise tú no estabas ya chavo Y te olvides de que yo soy una dama, que soy independiente y dueña de mi cama Yo no soy una pulada niño, ni tampoco una mengana Por eso mira lo que te pasó, que te corrió la corriente Que te tocó una doente Que olvides de que yo soy una chica diferente Pero mira papacito como se reprende Pero mira papacito como se reprende Pero mira papacito como se reprende Suena mambo Y que llegaron los pecanes de los brazos Y que mejor que eso No entiendes nada cariño No entiendes nada No entiendes nada Te trataba como a un niño Y jugaste con mi amor Sé que extraño mi calor Pero tú te lo buscaste Y quiero comunicarte Ahora lo tengo que pensar No creas que va a ser fácil de que puedas regresar Lo tengo que pensar Lo que me haga la dura Yo me pongo en mi lugar Ahora lo tengo que pensar Oye, ay, que te lo digo pipí Lo tengo que pensar Escucha bien Te lo repito, nené Ahora lo tengo que pensar Lo tengo que pensar, nené Lo tengo que pensar Porque te portaste mal Muy mal Ahora lo tengo que pensar Ya no hay más nada Ya no hay más nada Ahora lo tengo que pensar Lo tengo que pensar Ahora lo tengo que pensar Si te lo digo pipí Si ya no queda mal Lo tengo que pensar Gracias por ver el video.